¡Hola! Bienvenidos a un nuevo encuentro donde las emociones toman total control de la noche. Recibimos, con un fuerte aplauso, en estos momentos, a la dama de la comunicación, Yadna Tavare. ¡Hey, mi gente! Llegó el domingo. Y qué bueno que aquí estamos para confundirnos en ese abrazo de cada domingo para compartir con todos ustedes mucha emoción, mucha información y ese cariño que siempre le queremos dar porque aquí hacemos televisión con corazón. ¡A que sí, mi banda! ¡Venga! Hoy tenemos tremendo programazo. Como siempre, tratamos de darlo todo para ustedes. Hoy me siento sumamente honrada de contar con la compañía de quien fue Procurador General de la República, ex ministro de Medio Ambiente, un hombre con una larga carrera política y que ha sido siempre reconocido como un hombre de muchísima seriedad. Actualmente está aspirando a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana y esta es como la tercera vez que ya nos acompaña en el programa. ¡Qué honrado! ¡El licenciado Francisco Domínguez Brito! Una mujer maravillosa, talentosísima, que siendo muy emprendedora, pasa de actriz y comunicadora a flamante, productora de cine en la República Dominicana. Nos viene a hablar de su ópera prima, Killing Sarai Dalisa Alegría. Y en la parte musical, un joven dominicano comprometido con una música urbana de buena letra. Por eso está marcando la diferencia. Tommy Alba aquí también con nosotros. Todo un banquete en lo que vamos a disfrutar en esta noche. Usted no toque el control que ya volvemos. Con Yadna. Instruyentes de la política siempre llegan a Con Yadna. ¡Qué placer y qué orgullosa de poder recibirlo una vez más aquí en este programa, que es su casa! Ya en el primer segmento, pues hablé de todos los cargos importantes que ha ocupado y ahora lo recibimos como precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Señoras y señores, con nosotros el licenciado Francisco Domínguez Brito. ¡Qué alegría! ¡Ay, qué maravilla, licenciado! Gracias, gracias. Siéntese en su casa. Bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Gracias. Y por qué no aprovechar también para decirte como ciudadano, como persona, gracias. Gracias por tus valores y compartirlo. Gracias por tu ternura, por tu alegría, por ser como eres, por ser tan importante para todos nosotros. De verdad, todas las bendiciones de Dios te llegarán, te las ha dado y por mucho tiempo también las tendrás. Amén. Vales demasiado. Ay, Dios mío, licenciado. Se lo agradezco muchísimo, sobre todo viniendo a una persona como usted. ¿A quién usted visualiza como contendor en esta precandidatura a la presidencia dentro del partido? He dicho que en este momento, básicamente, si busco un contendor, no debo buscarlo en una persona, debo buscarlo en un problema. En el tema de tantos jóvenes en este momento que no encuentran un trabajo, que tienen buenas aspiraciones, pero no tienen ni siquiera una formación. Que yo pueda, básicamente, cambiar y transformar su vida, la vida de ellos, que tengan una ilusión, que tengan una esperanza y que se pueda concretizar eso. Que yo pueda, indudablemente, permitir a una madre que su hija pueda llegar de la universidad sin tanto temor, sin tanto miedo y que pueda reformar la policía y que pueda destruir la impunidad y que la impunidad, que es el mayor estímulo a los robos y los atracos que tanto nos golpea, yo pueda decir, caramba, República Dominicana es un país de paz y de seguridad. Así es que, tal vez en la misma filosofía tuya, yo, para mí o no, me quiero parecer a ti y siento que me parezco en muchas cosas a ti. Yo no creo en la confrontación personal, aunque en mi vida pública, cuando he tenido que asumir posiciones personales en casos con nombres y apellidos, sobre todo en estos casos de lucha contra la corrupción. Yo veo mucha gente que dice, luchamos contra la corrupción, pero nunca se ha animado a asumir roles específicos en un caso determinado. Yo siento la satisfacción, si se quiere, o el sentido de responsabilidad que yo le he puesto nombre y apellido, pero jamás, jamás ofender, aún al contrario. Yo viví una experiencia muy fuerte con el señor Marchena. El señor Marchena fue aquel de Bahía de las Águilas. Se burló, salí en todos los medios bebiendo whisky. Y en aquel momento yo tenía 31 años y él decía al fiscalito ese que me venga a buscar preso. Y todo era una burla, una burla, porque había una orden de arresto contra él. Cuando por fin la policía lo atrapa, me dice el jefe del servicio secreto, que en ese momento se llamaba, lo voy a traer esposado por la puerta principal para que le tiren fotos, para que los camarógrafos lo tomen y se le acabe esa burla que él tenía con usted. Yo le dije, no, usted me lo trae por detrás, como todos los detenidos, sin excepción. Ese hombre murió a los cuatro o cinco meses en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿cómo yo me hubiese sentido si a mí la ira, el rencor, el resentimiento se hubiese apoderado? Lo hubiese hecho de mirarlo. Y no, yo creo que los problemas son los que tenemos que enfrentar. No es a alguien en particular. Y por ese proyecto de nación yo voy a trabajar en la presidencia de la República. ¿Qué opina usted del movimiento Marcha Verde? Yo creo que cualquier persona decente y todo aquel que sea decente tiene que estar en contra de la corrupción y de la impunidad. Porque no sabemos ganar el dinero trabajando. ¿Qué opinión le merece la gran demostración que dio la Marcha Verde recientemente? Y la demanda, la motivación sobre todo, con relación a la situación actual en el país. El gran problema de la corrupción es la impunidad. Nosotros hemos avanzado muchísimo en aquellas normas de control. Sin embargo, tenemos serios problemas en materia de impunidad. El que roba, atraca, el que se lleva mil millones para su casa, el que tiene cinco o diez apartamentos en Miami, en Nueva York, aviones, yates, tiene que ir preso. Y no puede durar un año ni dos, tiene que durar 15, 20 años preso. Solamente combatiendo la impunidad nosotros podemos tener éxito. Yo señalé en aquel momento que dentro de la Marcha Verde yo conozco personas con nuevos valores y una integridad extraordinaria. Lo que sí me molesta es el oportunismo. El oportunismo que yo vi, sobre todo en el partido revolucionario moderno de oposición. ¿Por qué intentar dañar eso? ¿Por qué hacer tantas poses? Entonces, esto no es un momento de poses, ni de hacer esto como una actuación. Es simplemente un momento de asumir cada uno de nosotros la responsabilidad. Le voy a hacer una pregunta para que me la responda después que nosotros regresemos. ¿Hay independencia, licenciado, entre el Poder Ejecutivo y, por ejemplo, el mismo Ministerio Público? No obstante, es el mismo gobierno quien lo nombra. Usted lo vivió en carne propia. ¿Hay independencia, licenciado? Me lo va a contestar cuando regrese. ¡No se vaya nadie!